Todo re verde, era como, bueno, tener un loco es lo que tengo ahí tirado, le doy una cosa y ya está, como que ahora para mí seguramente, supongo que está todo más, igual no sé, o sea, hablo del desconocimiento, pero es lo que, lo que estimo, como que está todo mucho más avanzado y se sabe tratar muchas más cosas y tratar de mejor manera gracias a, por ejemplo, estos experimentos. ¿Por qué crees que los psiquiatras no pudieron diagnosticar de forma correcta a los... Muy cierto, bueno, me pone, tienes 12 años, boludo, tienes 12 años.